Hola, hola, qué rico volver a estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del Día de las Velitas. Yo soy Carolina Vélez, terapeuta de bienestar y asesora espiritual. Como bien sabemos, el Día de las Velitas lo celebramos el día 7 y 8 de diciembre. Se celebra en todo el mundo y es una tradición de la Iglesia Católica. Este día se celebra en honor a la Inmaculada Concepción. Muchos de nosotros creemos que este día se celebra algo relativo a la Virgen, pero la historia de este día es que en 1854 el Papa Pío IX fue quien decretó este día como el Día de la Inmaculada Concepción porque recordó que ese día el Arcángel Gabriel se apareció a la Virgen María para anunciarle que ella era la escogida para ser la Madre de Jesús. Entonces, a partir de ese año, como les digo, 1854, se celebra en todo el mundo la Inmaculada Concepción, pero es una festividad de la Iglesia Católica como tal. Cuando esa anunciación se hizo de parte de la Iglesia Católica, en todo el mundo se prendieron velas para celebrar que ese día fue oficialmente decretado como una fiesta católica que estaba dedicada a la Virgen María. Entonces, desde ahí sale esa tradición, desde ahí nace la tradición y normalmente se dice que el 7 de diciembre, 7 y 8, que son los días que se prenden las velitas, pues comienza oficialmente la Navidad. Entonces, la invitación es este día a que todos ustedes prendan una velita o muchísimas y sean estas velas con intención, que cuando las prendan pongan desde su corazón esa intención específica para agradecer por algo, para pedir por algo, para iluminar el mundo a todas las personas a su alrededor, para que esta luz sea una guía para todos nosotros como humanidad. Estas luces, pues obviamente las prendemos en honor a la Virgen María y es con esa energía con la que nos conectamos y es a ella a quien directamente, pues pedimos, agradecemos o entregamos todas esas situaciones que podamos tener. Entonces, como les decía, para el universo, para los seres de luz, es muy importante cuando nosotros prendemos esas velas con una intención y ellos nos responden a esas intenciones y siempre nos están dando señales de que ellos están ahí con nosotros. En mi caso particular, los seres de luz se comunican mucho con velas y me gusta muchísimo hacer estas peticiones y hacerlas desde el corazón siempre con una intención muy, muy clara. También recomiendo, si se puede, nunca apagar esa vela que prendí ya intencionada, sino dejar que se consuma por completo para que esa intención realmente llegue hacia donde yo la estoy poniendo. Es lógico que a veces nos dé un poquito de susto, entonces podemos poner de pronto esa vela en un lugar que sea más seguro, ponerla en un platico con agua, meterla dentro del baño, pero la idea realmente es que no la apaguemos, sino que en el momento que prendemos una vela y ponemos una intención, permitamos que esa luz y esa energía que estamos enviando al universo pues llegue completa y no se apague en el momento en que decidamos apagar esas velitas. La invitación entonces es a que todos nos unamos por el planeta, por la salud de todos, en peticiones y en agradecimiento este próximo 7 y 8 de diciembre y pues rememoremos esa fecha como una fecha especial en la que los seres de luz y específicamente pues la Virgen María nos está acompañando y nos está asistiendo como humanidad. Eso es todo por el momento. Recuerden que en la descripción del video encuentran todas las informaciones acerca de mis redes y cómo seguirme y recuerden seguirme en el canal de YouTube y activar la campanita para próximos videos. Gracias. Gracias.